El Fonía 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 Esto para mí se pone en pared despegante, no quiero que te sientes gusto cuando estoy cantando Cuando vamos con el bache de los bobos eliminando, yo soy positiva o donde quiera que se haya Escucha este rimo raro que se apodera de la calle, de la calle Euforia, ven como un asalto, sentimientos de las fal, euforia, ven como un asalto Sentimientos de las fal, que no quieres escuchar, no puedes ignorarlo Te capturas de rimo, por eso tienes que aceptar, tienes que escapar de su piel, cielo no te Pero hazlo rápido desde que esta mierda explote, escucha las personas que buscan sobrevivir Y del cuerpo de la miseria, algún día sobresalir, vivir labrando el mundo, buscando su fortaleza Sin dejar que la pobreza sea su naturaleza, y es que soy incómodo, como saliendo de un manicomio No tengo que usar un guay porque mi puño es un pelín, se apodera de la calle, se apodera de la fal Soy mectero, si subo la pobreza y los acertos, me amenaces con un alma, con un chaco, yo te salgo Se ha podido en el manicomio que me dispare, no me callo, no me callo Vuelvo y te lo digo, soy mierdero, sin palabras, la maldanza entre culturas cada día Es más grande lo sentimiento de las fal, que se me vince y comparte Que se maten, que se entran, no hay problema, es punto a partir, aquí estoy, ya que me quedo Yo con mi raza voy formando mi creencia y mi propio credo En la tercera, raza rapera, salida de la mierda, pero he hecho de verra que Sentimientos del asfalto, sentimientos del suelo, testigo de matones y que están en suero El asfalto también siente, el asfalto también vive, cual es la víctima que sigue Sentimientos del asfalto, en una lápiz las escribe, la calle es traicionera, no se le olvide Tirado en el asfalto, maos de este mundo se despide, todo ocurre en la misma cuadra Todo coincide, matan, mueren, muchos, nadie lo impide, mensaje de advertencia del asfalto para que no se le olvide Sentimientos del asfalto, sentimientos olvidados, sentimientos de los cuales no podremos escapar Puros de cemento que observan diariamente, como una vida sobre la cera cae muy lentamente Esta es la vida que nos ha tocado observar, luchando contra todo para poder siempre ganar Euphoria, empide como un asalto, hip hop, sentimientos del asfalto Euphoria, ah ¡Gracias!